Por los pasillos anegados del barrio Presidente Mitre, los bomberos llegaron con un gomón para retirar a las víctimas fatales de la tormenta. Una señora vive solita, los hijos viven afuera, como todos hijos que se van yendo, y no se puede movilizar y se cayó y se ahogó. Hay otro muchacho que por salvar a la madre, la sacó a la madre, volvió a la casa, se ahogó y se murió también. Y una señora le agarró un infarto, por ver cómo estaba la situación. En Villa Urquiza, los vecinos no podían salir de la conmoción, después de encontrar sin vida a un hombre de unos 60 años en el interior de un Volkswagen Surán. Calcularle 6 menos cuarto, 5 media pasaditas, que vimos que había una persona ahí, no contestaba el llamado, entonces bueno. Estamos en Lebretón y Burela, en Villa Urquiza. Llegamos antes de que llegue la policía científica, que va a analizar esta Surán. Allí dentro podemos observar un cuerpo, una persona de unos 60 años aproximadamente, que falleció. Todavía no se saben bien las causas, pero consecuencia fue, sí, de esta gran tormenta, de lo que ha llovido. Veo, cuando empezó a bajar el agua y pudieron salir y ver que había una persona ahí adentro. Se bajó a la ventanilla y se pudo ver. Ya el agua había bajado bastante. ¿A qué se le atribuye el deceso, saben? No. Si fue un paro cardiorrespiratorio. A mí que sí, del susto, pero no se sabe. En la primera versión decían que se podía ver ahogada. No, porque no parecía que había entrado agua, según la policía, así que... El caso del hombre que murió junto a su perro fue incluido en la lista oficial de decesos de examen. Hemos encontrado un hombre en la estación Los Incas del Sub-TV, que era un operario de aproximadamente 30, 35 años. En Burela y Lebretón, un masculino de 60 años adentro de un automóvil taxi. En Cabildo 410, en el hall del edificio, una femenina de 88 años. En Álvarez Jonte, al 5600, un masculino de 45 también arriba de un auto. Y en Manzanares, al 4300, un masculino de 88 años.